¿Cuál es el tema de tu hijo? Es que hay más gente que ha pasado por lo mismo, que está pasando por lo mismo y luego es la soledad del vacío que hay, el que no puedes hablarlo, no puedes exteriorizarlo. Es un tema que no puedes comentarlo con la gente, no sabes cómo hablarlo y la gente no sabe cómo entrar o cómo hablar. Es un tema tabú, eso es lo que más me sorprendió y también me sorprendió que realmente hay mucha gente que está pasando por lo mismo y lo está pasando muy mal. Porque no pueden hablarlo, no pueden explicarlo, no pueden exteriorizarlo. La soledad del suicidio es peor, es muy malo. Yo lo que haría sería dar y explicar en las escuelas, en los colegios, en los CAPS, que se exteriorice, que se hable, que la gente política lo comente, que salga a la luz, que sea un tema muy natural, que sea la cosa más natural como cualquier otra enfermedad. Que se hable en los colegios, que se hable en las escuelas, en los centros de día también, por el tema de los abuelos. Es un tema que se tiene que exteriorizar. Es un duelo muy duro, se tarda muchos años en hacerlo, se tarda muchos años en pasarlo, pero sí que les puedo dar o transmitir una esperanza de que pueden salir adelante. No eres el mismo, no vives igual, eres otra persona, no tienes las mismas ilusiones, de hecho no tienes ilusiones, pero sí que puedes empezar a vivir. La gente que está mal, gente que ha pasado por esto, que ya no tienen más remedio, que no tienen vida, pero que piensen que sí que se puede salir de él. Entonces yo creo que es muy importante ir a una asociación, puede ser de SAS, puede ser cualquiera, depende de la ciudad donde esté, pero que haya profesionales que le sepan guiar y le sepan dar herramientas suficientes para que él pueda salir. Gracias.